¡Suscríbete! ¡No te pongas nervioso! ¡Gonzos! ¡Hola, mi enano! ¡Y mi chiqui! ¡Y mi nene! ¡Está contento de ver a Lisa! ¡Está contento de ver a Lisa! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es que tú sabes que te da amor! ¡Qué buena fisura siempre! Lo que necesita es un cepillado, eso sí.